¡Hey chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas, seáis todos y todas a un nuevo vídeo. Estamos aquí en un vídeo en el cual voy a hablaros de algo que YouTube ha implementado más o menos recientemente. Y digo más o menos porque no ha sido realmente así como digamos hace una semana, pero tampoco hace tanto tiempo de este cambio. Muchos ya conoceréis que YouTube implementó hace algún tiempo una herramienta que permitía que aquellos que estaban suscritos a canales vieran la notificación de que se había subido un nuevo vídeo o lo que sea, gracias a una pequeña campanita. También algunos youtubers ya han hablado de este tema y ya han hecho vídeos hablando del tema de la campanita, de la feed y tal. Y sí, es verdad y hacía falta este vídeo chicos. La campana de YouTube. ¿Qué es y cómo funciona? Muchos de vosotros podéis pensar que es una tontería, pero a nosotros los youtubers nos afecta bastante el que la gente no sepa de la campanita. Nos afecta bastante que YouTube no haya hecho una especie de cometida para que todo el mundo se entere de cómo funciona esta herramienta. Habréis notado que los youtubers nos solemos quejar muchísimo de la feed de YouTube. ¿Qué es la feed? La feed podría decirse que a lo mejor es el comando o el algoritmo que manda a los que están suscritos a un canal la notificación de que se ha subido un nuevo vídeo que pueden disfrutar del creador al que están suscritos. Si te suscribes a un canal es por algo. Que por cierto, el 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita a mi canal. Chicos, de verdad, si os interesa, si no queréis perderos ningún vídeo y esto va tanto como para mi canal como para cualquiera, suscribiros. Que ayuda un montón a crecer el canal y no cuesta nada. A ti también te va a ayudar a poder ver todos los vídeos que suba sin perdértelo. Ahora bien, la campanita. Chicos, creo que vale una imagen más que mil palabras. Así que lo que voy a hacer va a ser irme a YouTube y os voy a enseñar cómo funciona esto de la campanita. Como veis chicos, ya estamos aquí en mi canal, ¿vale? Lo tengo en la otra pantalla, por eso estoy mirando para allá, ¿ok? No os volváis locos. Aquí justamente al lado donde pones suscrito hay una campanita. Quiero que os fijéis bien. Esto es por si te interesa ver un canal en concreto y no perderte ninguna de las notificaciones. Mucha gente me dice, me encantan tus vídeos, amo tus vídeos, no me pierdo ninguno. Esto de la campanita te va a ayudar, hazme caso, a no perderte ni uno. Si tenéis, por ejemplo, los textos de YouTube favoritos, ¿vale? Imaginaos que os gusta mucho, mucho, mucho el canal de Celopan, el de Bray y el de PewDiePie, por ejemplo. Os recomiendo encarecidamente que a esos youtubers le coloquéis la campanita. ¿Cómo funciona la campanita? Pues simplemente le tenéis que dar notificaciones de Hippo. Le damos a recibir todas las notificaciones de este canal, le cliqueamos y le damos a guardar. Y ya está. Que por el contrario, hay un momento en el que os cansáis de mi canal o el de cualquier otro youtuber porque no sé, porque no os gusta su contenido. Es comprendible, ¿no? A veces el contenido de las personas deja de gustarles. Pues simplemente os ponéis aquí a la campanita y la volvéis a quitar. Y ya está. Es tan sencillo como eso y, por así decirlo, ayudáis un montón a que podamos tener más visitas. Y os explico que muchas veces lo he dicho, pero no es por dinero ni por nada, pero cuantas más visitas, más te sientes realizado. Tú no vas a hacer, por ejemplo, un trabajo de clase para que el profesor no lo vea o para que le ponga mala nota, ¿no? De hecho, vas a sentir mejor si el profesor al corregírtelo te pone un 9 que si te pone un 4. Y aparte, más visitas, más gente puede ver el vídeo, más gente puede darle like y entiendes que gusta más este contenido o que gusta menos. Así que, chicos, es muy importante que cojáis un par de canales, tres canales, los que más os gusten. Y si realmente sois suscriptores míos y os gustan mucho mis vídeos, os pido, por favor, que activéis esto de la campanita de YouTube. Y ahora, chicos, para que el vídeo no se nos quede cortito, vamos a hacer una partida jugando con la campanita hoy puesta. No sé cómo se me ha ocurrido, de verdad, no preguntéis, pero mira, es bonito. Chicos y chicas, bienvenidos a una partida de Skywars. Como era obvio, pues tenía que daros vuestra autosista de Minecraft, que es que sois unos locos del Minecraft. Y es que os encanta. Así que, básicamente, me he venido aquí a Skywars para acabar de hablar del tema este de la campanita. Y como es, he puesto aquí una campanita. No me vendrás ya. No me vendrás ya. Que no tengo nada de pegar, que no tengo nada de pegar, ¿eh? No, no, no me vengas. Mira, 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 mira. Muy bueno, aquí somos chicos. Como decía, chicos, en este vídeo. Si puedo sobrevivir. Me gustaría no morir, por favor. ¡Lol! Me he salvado. Eso es el karma, eso es el karma por venirme tan temprano. A ver, chicos. Como os quería comentar, y si me dejan comentar, para acabar este vídeo quiero jugar en esta partida. Porque quiero explicaros que os quede muy claro por qué hago este vídeo, ¿vale? Creo que muy pocos youtubers lo han hecho y más youtubers deberían hacerlo. Porque es algo muy importante el concienciar a tus suscriptores de este cambio que ha hecho YouTube. Es un cambio bastante importante y que nos afecta a ambos, por ambas partes. Así que, chicos, también pienso que YouTube lo ha hecho por algo. O sea, pienso que la plataforma YouTube no es tonta. He tenido la oportunidad, sobre todo, pues, os diría también que este último fin de semana he tenido la oportunidad de conocer a gente que trabaja en YouTube. Y se nota que es gente bastante cualificada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿lo habrá hecho por algo? Es decir, si nosotros realmente aprendemos a usar esto de la campanita, ¿creéis que será mejor? ¿Conseguiremos que vaya mejor el tema de las suscripciones? No lo sé, pero es posible, chicos. YouTube no sería la primera vez que haya hecho este tipo de cosas que al principio hayamos odiado. Y después, una vez hayamos aprendido a hacerlo, nos ha encantado. Y como viene a ser el diseño, a mí el diseño de los canales, pues, sinceramente, antes pensaba que el anterior era mejor. Por el mejor diseño, que teníamos un banner gigante en el cual podías poner links y todo. Pero creo que igual no hubiéramos pensado que a lo mejor era menos estético o que era menos igualatorio, que otros canales se diferenciaban. Por ejemplo, ahora, tengas partner o no, podéis tener el mismo background de pantalla. Y eso es bastante guay, ¿sabes? A ver si este tío no me mata porque estoy viendo que va un poquito laggeado y me va a matar. Si es que siempre pasa lo mismo, tío. Si es que me lanzan a tomar por saco a Viena, a Siria. Mira, ahora justo que estaba hablando han puesto el mapa de Halloween, así que venga, vamos a acabar el vídeo con el mapa de Halloween, que venga, viene bien al caso. Chicos, como os decía, creo que YouTube ha puesto esto por algo. Creo que es nuestra función o nuestra información, sí, nuestra función, básicamente, no sé por qué cambió la palabra cuando estaba bien dicha. Enseñaroslo a vosotros, el cómo usarla, aprender a usarla. Y que la conozcáis, básicamente, daros a conocer de su existencia, porque creo que la YouTube, ya digo, la ha puesto por algo. No sé si el sistema... No, 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 hackers no, tío. Hackers no, compañero, ¿por qué hackers? ¿Por qué hackers, tío? Pero, ¿por qué me encuentro con hackers en todos mis vídeos de YouTube? Es que mírale cómo salta. Venga, hombre, te voy a matar, chaval. Es que eres un pringao. Es que además te van a manear, pringao. Que eres un pringao. Otro, loco. No sé, otro. Otro hacker. Pero, ¿cómo pueden haber tantos hackers en tan poco tiempo, loco? O sea, ¿habéis visto que no llevo ni comentando tres segundos la partida y han venido los hackers a mi isla? Bueno, también es verdad que fui full diamante. A lo mejor es el karma, ¿no? Para igualar las cosas. Chicos, como os decía, ya quedamos nueve. Mira qué rápido va avanzando la partida. Sí me gusta, la verdad. Como os decía, me gustaría que la probéis durante un tiempo. Y si os sentís cómodos con ella, sobre todo. Si os sentís cómodos, quiero que dejéis la campanita. Y de hecho, si podéis mandarme una foto, ¿vale? Creo que muchos de vosotros ya la tenéis puesta, porque me mandáis a veces fotos por Twitter. Pero si me podéis mandar una foto para enseñarme si realmente la habéis puesto o no. Yo, obviamente, confío en vosotros. Y sé que los que más veáis mis vídeos y que más os guste, la vais a poner porque no perdéis nada. O lo único que perdéis son dos segundos en ponerla. Y os ayudará. Me quiero caer. A ver todos mis vídeos sin ningún problema. Pero, chicos, también quiero, pues, ya digo, ver si realmente este vídeo os va a ayudar o no. Porque quiero también que otros youtubers lo hagan, obviamente. Me gustaría que todo el mundo usara esto y que se hiciera algo en general. Me gustaría, la verdad, que no existiera esto. Me gustaría que no existiera ninguna campanita y que simplemente, si quieres que la gente, digamos, vea tus vídeos. Y que todos los vídeos llegan a todo el mundo, pues, básicamente, le lleguen de por sí. De manera predeterminada. Pero creo que YouTube lo habrá hecho por algo. En plan, para que los que más cuentan le den a sus suscriptores y tal, pues, hagan este tipo de avisos y consejos a sus suscriptores. Así que, chicos, ya dejo de hablar de la campanita. Que aquí bien bonita está. Seguirá teniendo presencia en el vídeo. Pero, ahora vamos a concentrarnos en ganar la partida. Me gustaría encontrar un cubo de agua porque este mapa es mucho de water drops. Si os fijáis, tiene partes muy altas. Voy a coger esta espada por si puedo juntármela, que no creo. Pero, en el caso de que pueda juntármela, ya tendré la espada. Vale, entonces, hay un tío ahí que estoy viendo. Quedamos cuatro y tengo 21 bloques. No son... Vale, tengo más, tengo más. Ok, creía que solo tenía 21 bloques y ya estaba diciendo, venga, seas mi muerte, ¿sabes? Con 21 bloques no haces nada. Ok, chicos, como os decía, vamos a ver si este tío aquí... Wasiski... Uff, shit. Y si es complicado. Vamos a hacer una especie de puente. Si lo es, está siendo un hacker. ¿Cómo que hay un hacker? No me fastidies que hay un hacker en la partida. No es el Ori original. Pero, 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 ¿por qué? Ah, vale, porque tengo la skin de uno de la serie de Exi, ¿no? Ahí está. ¡Madre mía, compañero! ¿Habrás polado un poquito? Entonces, es que a veces me quejo yo de que me mandan a volar. Pero es que yo también, tío, hago algunos shots a veces, tío. Flipas un poco. Vale, vamos a subir entonces. El original, tío, la Z mayúscula al final. O sea, no hace tiempo ni nada que yo me cambie ya la Z mayúscula al final, ¿eh? O sea... Madre mía. ¡Ah! ¡Oh, qué suerte! Vale, a ver, por favor. ¡Eh! Me cago en la leche con el señor este que tiene todo, ¿sabes? No será el señor más armado de Minecraft. Mira, mira, mira. ¡Oh, shit! Ahí está. Te caes, pierdes tu, toda tu absorción. Y a tomar posaco. Ven aquí. Venga. Venga. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, he dicho! ¡Ah! Que le ha costado morirse. Ok, chicos. Solo quedamos dos y el último estaría por ahí. Lo he visto. O sea, yo antes lo que he hecho ha sido pasarle de él, ¿no? Para venir aquí. Vale. El último no sé dónde está, pero chicos, vamos a ir hacia él y vamos a acabar la partida de una manera excelente, ¿no? Efectivamente no me puedo creer que todo me está haciendo sobre rodas. O sea... A ver. He hecho varios intentos. No voy a mentiros. No voy a mentiros porque cuando quiero comentar un tema me desconcentro totalmente de la partida y me matan. O sea, yo si tengo que concentrarme al 100% o si no estoy muerto. Ok, chicos. Sí, es fake. Sí, soy muy fake. Vale, vamos a... Aquí está el último, que está aquí. Aquí está el último, que está aquí, ¿sabes? Es que soy gracioso hasta cuando hablo. Vale. Voy a intentar no liarla. Tengo una absorción, así que no pasa nada. Me tiro. Y aquí estaría el último, chicos. No mazo de diamantes siquiera. O sea que... Ahí está. Vamos. A ver. Amigo. Amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Y no hemos hecho un JIT, ¿eh? No. Tenemos toda la vida. O sea, el único daño que me he hecho ha sido de la caída. Pues, chicos, chicas. Recordad, la campanita. Muy importante. Tenéis en este vídeo cómo hacerlo, cómo usarla. Creo que es algo que nos va a ayudar a todos los youtubers a mejorar. Que nos va a ayudar a que todo nuestro contenido le siga al número máximo posible de gente. Y, chicos, si compartís este vídeo y le dais un buen me gusta, os agradece un montón. Nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo mañana, como siempre. Hasta la próxima. Y... ¡Chao! ¡Yoo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!